La Fiscalía Orteguista acusa de robo al Estado de Nicaragua a los amigos de WhatsApp de Carlos Fonseca Terán. La Fiscalía acusa a ocho personas de formar aparentemente parte de una banda delincuencial, que valiéndose de sus funciones, robó fondos públicos. Entre los acusados figura el nombre de Gustavo Antonio Zapata, quien es amigo de Carlos Fonseca Terán. Las evidencias probatorias recopiladas revelaron que los coacusados, aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos de la nación, destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural. Así lo indica una nota de prensa circulada por el Ministerio Público. Entre los implicados se encuentran Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes Pérez, Cristian Eduardo Bermúdez, Isaías Alejandro, Fran Eduardo y Rigoberto José Ramos.